En la actualidad ni siquiera los famosos pueden escapar de la delincuencia que se vive a lo largo y ancho del país. Muestra de ello fue el caso de Luz Helena González, quien reveló que hace unos meses estuvo a nada de ser secuestrada. Luz Helena González explicó que en aquel momento, ella estaba de vacaciones con su familia, pero en este incidente no estaba su esposo por motivos de negocios. La ella actriz explicó que todo comenzó cuando su papá recibió una llamada en la que un sujeto amenazó con matar a toda la familia si no entregaba un millón de pesos en un lugar determinado. Mi papá recibe esa llamada amenazante y le dicen que si no entrega ese dinero, me matarían en los próximos días. La hermosa modelo señaló que al momento de entregar el dinero en el lugar solicitado por los extorsionadores, dos de ellos intentaron secuestrarla, pero ella no iba sola por lo que sus acompañantes la defendieron del hecho. Días después de los hechos, Luz Helena contó a Pásala, que los extorsionadores llamaron en diversas ocasiones a su celular y describieron el físico de su familia, por lo que la actriz, aterrada por esta situación, solicitó el apoyo de la policía para tomar un vuelo rápido de regreso hacia la Ciudad de México. De acuerdo con TV Notas, la bella actriz de Televisa no solo vivió la traumática situación, sino además, el miedo no se va de su vida, pues hace unos días intentaron extorsionarla. Sin embargo, con el apoyo de las autoridades y la experiencia previa, ella no creyó la llamada en la que se suponía que hablaba su hija y mencionaba un supuesto robo. La actriz exhortó tanto a las celebridades como a la población a tomar precauciones ante los extorsionadores. Con información de TV Notas, Pásala, y TVY, novelas, fotos de Instagram y Excelsior, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.